Bueno y esta canción va dedicada a los recién nacidos, en especial a Juanito, el hijo de Javi y Alicia, va por ti. Juanito, venga. ¡Qué rico! ¡Ole, esa familia! ¡Arriba! ¡Cachito, cachito, cachito de mí! ¡Hola, mis lindas! ¿Estás? Te sacan a mí de porza. ¡Cachito, cachito de mí! ¡Cachito, cachito de mí! ¡Cachito, cachito de mí! ¡Cachito, cachito de mí! ¡Madre mía! Podía haber sido el descubrimiento científico más importante de la historia. La historia de Adán es realmente fantástica. Yo recuerdo que en sus días se constituyó en un verdadero fenómeno mediático. Llegó a ser tan famoso como el Papa. El 31 de marzo de 2008, unas imágenes dan la vuelta al mundo. Adán Zaratrustro, un funcionario de 30 años, se convierte en el primer ser humano o bíparo del mundo. Pocos se acuerdan aún de la historia. Porque este hombre, que logró una de las fortunas más importantes de España, ha caído en el olvido. Ese chico cantaba como los ángeles y era un maraquista de primera. Pero cuando pasó aquello, nos quedamos todos impresionados. Si no fuera porque lo vi con mis propios ojos, jamás lo hubiese creído. No sé por qué no paré de grabar. Fue algo raro, como si algo histórico estuviera pasando. Como la España-Malta. Realmente poco se conoce del pasado de Adán Zaratrustro. Hijo único de una familia de clase media, vive toda su vida en un barrio residencial. La verdad es que Adán pasa desapercibido hasta el acontecimiento en sí, a pesar de su reiterada intención de darse a conocer como cantante. Hoy es el día de tu bautizo y yo te quiero porque eres mi hijo. Vale, vale. Siguiente. ¿Estamos? Estamos ante la puerta del domicilio de Adán Zaratrustro, donde nos comunican que permanece en estos momentos. Esperamos ansiosamente la salida del protagonista de la actualidad. Adán Zaratrustro, donde nos comunican que permanece en estos momentos. Estoy allí en media hora. Y ahí está. Adán, un momentito, por favor. Adán, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Y el huevo dónde está? El huevo está a buen recaudo, tranquila. Te puedo decir que el próximo día 11, sacaré a la venta mi primer disco, Aprendiendo a Volar. Hubo un gran debate científico en la comunidad sobre el huevo. Yo creo que todo eso es culpa de que Adán siempre me ha comido muy pocas frutas. Unos médicos decían que incluso Adán podía ser hermafrodita. Bueno, ¿te acuerdas de aquella caidita que tuvo por las escaleras, eh? Otros afirmaban que podía ser parte de un tumor que el cuerpo expulsaba. O cuando le diste sin querer un golpe en la cabeza con el palo de la fregona y estuvo dos días inconsciente. ¿Te acuerdas, eh? Otros simplemente no daban crédito a las imágenes y pensaban que estaban manipuladas. O cuando hicimos aquella excursión a la central donde trabaja tu hermano y se cayó en un barril de residuos nucleares. ¿Tú crees que aquello ha tenido algo que ver, eh? ¿Tú qué crees, cariño? En verdad, lo que hubiese dentro no era algo que importara en ese momento en concreto. Tal como suele afirmar mi gran amigo, el eminentísimo doctor Butler, la gallina... No es más que el invento del huevo para poder producir más huevos. Posible o imposible, lo que algunos llamaron la huevomanía se convirtió en un fenómeno a escala mundial. ¿Eu? El es magnífico. L'hom, l'hom café, el le... Y eso es genial. ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Adam! No lo moví. Pronto su fama le empezó a reportar grandes ingresos. ¿De hecho he comprado alguno? Pues dos. Tres mal. Correcto. Viajes, entrevistas en exclusiva, el videojuego registrado del huevo, la compañía industrial huevera, fueron solo algunos de sus florecientes negocios. ¡Ojalá fuera Adán! ¡Adán es la caña de España! Todo empezó antes de que Adán se hiciera famoso. ¿Yo? Estuve con Adán al mismo tiempo que esa. Yo todavía siento algo por él. No entiendo. ¿Qué te han parecido las últimas declaraciones de Jennifer? ¡Adán, no! Me comenta que ya no estáis juntos, ¿es así? Por favor, Adán. Yo la llamo la presunta. Sí, sí, esa, la que va contando películas de Platón Platón. No entiendo qué tengo yo de malo. ¿Qué tengo yo de malo para que Adán me dejara? ¿Por qué? Y esto fue cuando ya era famoso. Yo estuve en su casa y tiene el huevo guardado en una incubadora, te lo juro. ¡Ah! Y te puedo asegurar que solo tiene un testículo. Y tiene tres testículos, ¿no? Uno como dice esa guarda. ¿Has tenido alguna oferta? Ahora subas a del huevo por internet, Adán. Adán, por favor, ¿venderías el huevo? ¡Ah! 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 Y también cesá la guarda con el huevo.